Hola Ravers, ¿cómo está la energía? Bienvenidos a esta emocionante presentación del After Moody y entrevista con uno de los nombres más influyentes de la escena técnica, Mark Ho. Hola, mi nombre es Mark. Hola Mark, cuéntanos un poco acerca de tus 30 años de carrera. Mis 30 años de carrera. Cuéntame sobre tus 30 años de carrera en 30 segundos. Cuando empecé a empezar, usamos el analógico y luego los computadores vinieron a la escena. No sé, cosas han cambiado mucho, pero también han quedado lo mismo. Tecnologías han evolucionado, los computadores han convertido mal. Puedes hacer prácticamente cualquier son que está en tu cabeza ahora, mientras que antes era una dificultad y tenías que ir a buscar los instrumentos. Cuéntanos, Mark. ¿Te gusta venir a Colombia? No sé, creo que Colombia es uno de los lugares donde... Es como, Mark, ¿quieres ir a jugar a Colombia? Yo estoy diciendo, sí, sí. No incluso una mitad de un segundo se va a pasar y decir, sí, sí, Colombia. Pero, sí, Colombia es un instante, sí. Es solo que las personas aquí están muy smart. Saben la música más de cualquier otro lugar, parece. Y, sí, sí, es un lugar maravilloso para jugar. Estoy muy suena de poder jugar aquí. Mark, si tuvieras una conversación con tu yo de hace 30 años, ¿qué le dirías? Si tuviera que hablar conmigo hace 30 años, ¿cuál? Buy stock, buy Apple stock, no sé. No, sabes, creo que no quiero decir nada. No te preocupes. En frente de toda la carrera ha estado explorando, aprendiendo, conocido a la gente, intentando algo extraño, teniendo divertido, descubriendo cosas. Y, además de la cosa Apple stock, no quiero preocupes. Keep it exciting, because once the excitement's gone, your creativity is gone and the excitement's gone. And that's what techno is. It's like creative excitement, so. Hey, Mark. No, pues, aprovechemos que te tenemos por aquí. Y qué pena el atrevimiento. Nos vas a regalar un saludo. Hey, everyone at Technocorp TV. I'm Mark Will. Welcome. We'll be right back. We'll be right back. I need a fucking baseline, so I came up with this. We'll be right back. Muchas gracias a todos los rapers que estuvieron conectados con nosotros hasta este momento. Y recuerda los códigos para ser un raper consciente. No se te olvides seguirnos.